Con el propósito de estar a la vanguardia ofreciendo programas pertinentes, el Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas presenta su nueva oferta educativa, Licenciatura en Biotecnología. El objetivo general de la carrera de biotecnología es formar biotecnólogos que sean capaces de participar en procesos y en innovación de productos de los diferentes sectores industriales o de servicios que contribuyan al progreso científico y tecnológico de nuestro país, pero con un fin de que sea para bienestar social. También tenemos como un objetivo realizar investigación científica de vanguardia para buscar soluciones a la problemática que actualmente tenemos en nuestra sociedad. Con objetivos particulares tenemos que aportar a la sociedad de profesionistas comprometidos, competentes, calificados, vinculados con el desarrollo biotecnológico y científico de la región que contribuyan a la conservación de recursos naturales y a la mejora de las funciones de vida de la población. Además, estos biotecnólogos van a tener la capacidad de aplicar procesos biológicos para crear bienes y servicios en los sectores de salud, agroindustrial, alimenticio y ambiental. Y, bueno, otro de los objetivos que tenemos es, para lograr los anteriores, pues tenemos que involucrar a los alumnos a las líneas de investigación que actualmente se están desarrollando entre las nuevas tecnologías clínicas relacionadas con la biotecnología. El campo laboral va a estar dividido principalmente en cinco sectores, que es lo que vamos a fortalecer en nuestra licenciatura. Primero sería el sector biomédico, el sector en alimentos, el sector agroindustrial, el sector ambiental y el sector industrial, pero a nivel de generar pues aquellos productos y servicios que se requieran. ¡Gracias!